¿Qué es lo que es bonito? ¿Qué es eso Juan? ¿Tranquilito? Ahí, todo bien. ¿Qué pasa loco? No se que le pasa a laquear, anda con un flow raro, una inextraña, loco no sé, loco tengo un estilo, una en serio. Tú sabes que me está llamando. ¿Aló? ¿Aló? Georgie, ¿dónde estás? Yo estoy en el estudio, ¿por qué? No, por nada. ¿Por qué me estás preguntando si estoy en el estudio entonces? Te dije que es por nada. Dale, dale, está bien. Está bien. ¿Para qué me estás preguntando si estoy en el estudio? Si está un flow raro, mena, rara, tiene algo raro, no sé qué le pasa. ¿Tú más, manito? ¿Para abajo o qué? Para el choque, maní. Otra canela pa' la nena. Saca, prende y sorprende. Listo, todavía me bloqueaste de WhatsApp una noche. Y a la final nunca le pusiste el broche. A la camisa bien planchada que por culpa de tu engaño se manchó y se quedó ajada. No, no me chates ni me llames. No, búscate a otro que te ame. Ya no soy aquel chiquillo que solía enredarse con tu carita bonita. Tu mensaje en visto se quedó y le digo adiós, goodbye. Ya de tu amor no queda nada, solo recuerdos en mi cama. En visto se quedó y le digo adiós, goodbye. Ya de tu amor no queda nada, solo recuerdos en la cama de mi habitación. Si mi mente está ocupada porque ya tengo trackear. No dejo de pensar de cuando me suele chat. Ya recuerdo bien cuando te conocí te dije hola que tal. Me tenías caneleado con tus fotos de Instagram. Mami a tu manera me flechaste de primera. Y el error fue enamorarme como si te conociera. Los estados de tu Facebook me indicaron que tu juegas. Y que tu seguías en línea después que yo en visto se quedó. Y le digo adiós, goodbye. Ya de tu amor no queda nada, solo recuerdos en mi cama. En visto se quedó y le digo adiós, goodbye. Ya de tu amor no queda nada, solo recuerdos en la cama de mi habitación. Se destruyó el placer y el deseo de verte. Se quedaron en los brazos de Morfeo. En un sueño imaginario donde soy expresidario. Al salir bajo fianza del enredo de tu amor. Mujer, no me llames y me redes en tu juego. Piénsalo dos veces antes de venir de nuevo. Soy un joven que a diario analiza como un sabio. Comprende que esto tu mensaje visto se quedó. Se quedó y le digo adiós, goodbye. Ya de tu amor no queda nada, solo recuerdos en mi cama. En visto se quedó y le digo adiós, goodbye. Ya de tu amor no queda nada, solo recuerdos en la cama de mi habitación. Jody Mengel, no le metas mentes a Yale. Si está en el de nosotros. Georgie F, El Diamante. D.A. Productions. Ease. Yo quiero mandarle un rispe a mi hermanito D.A. Arcángel. Yo se leíta a Eddie D.A. Tonga. Son Rommel. Germaniaco Silver. Ustedes saben que es lo que es. El bloque radio. No hay mente. No la hay. Rueda. Ya tu mareo loco. Ya usted lo dice Georgie F, El Diamante. D.A. Productions. D.A. Productions. D.A. Angel. In the beat. Ok. Y el ragazzo. Ease. Este año venimos controlando 2015 de nosotros. El Diamante. El Diamante. El Diamante.